Hola, desde el humanismo, reflexionemos. Las resoluciones de la Suprema Corte, muy recientes, nos deben llamar a pensar algunas asimetrías de algunos contrastes. Entonces, veamos. En el caso de la resolución de Campeche sobre la adopción y el caso de los convivientes de una figura específica que crearon allá, que abarcan a las parejas del mismo sexo. En la Suprema Corte se dieron varios argumentos que contrastan mucho con la realidad y denotan un activismo ideológico de la mayoría de sus miembros. Y por otro lado, tenemos una asimetría muy fuerte. Veamos. En términos muy puntuales, las parejas del mismo sexo, en términos de población, representan el 0.28%. Es decir, una parte en realidad muy pequeña. Pero resulta que en términos de representación, por lo que algunos llaman sus derechos, por encima, obviamente, de los derechos de los menores, resultó que ese número fue mayoritariamente abrumador. Sí, tuvieron prácticamente 10 a 1. Ese 1 que dijo, algo andaba aquí, hizo algunas preguntas que son claves. El ministro Medina Mora le llamaba la atención las argumentaciones de sus compañeros, porque decían, bueno, no, esto es por el interés menor del niño, esto es por no discriminar a las parejas. Y él dijo, bueno, es muy curioso, porque estamos hablando sobre una realidad prácticamente inexistente. Porque toda esta discusión es con respecto a una figura que se crea en ese estado, que en más de un año de existencia, un año, siete meses, más o menos, no ha tenido un solo caso. Sí, ni uno solo. Ah, pero eso sí, viene la Suprema Corte para tomarlo como uno de estos temas importantísimos para la nación y resolver a favor de esas parejas del mismo sexo que tienen esa figura en ese estado de campeche, en donde no hay una sola. En donde además, en términos poblacionales, y repito, son el 0.38. Ah, y también dijeron que esto lo hacen por los niños. Porque, pues, para que puedan tener padres, ¿cómo los vamos a estar privando de que tengan padres? Bueno, si nos vamos a los números, otra vez a la realidad, pues resulta que podemos ver que hay muchos más padres deseando adoptar niños que niños en condición de ser adoptados. Es decir, la debilidad de las argumentaciones, la falta de sustento en la realidad y el superávit de ideologización y de activismo generista de muchos de los miembros de la Corte fue lo que imperó. Lamentablemente, esto, pues, tiene repercusiones y afectan no solo en la esfera pública, sino en la hechura del país. Esperemos que pueda haber un camino de corrección a este respecto. Para ello influyo, Rodrigo Iván Cortés. Gracias por ver el video.